Amigos de Fútbol Connect, como ya es costumbre, un domingo lleno de bastante fútbol y en este momento me encuentro con Tiago Leaño, quien pertenece al Club Virginia. Tiago, ¿cómo estás? Bien, aquí feliz por el empate porque fue un partido muy duro, peleado. Bueno, fue un partido muy peleado, pero fue también tremendo golazo el que metiste. Comentanos cómo hiciste la jugada para poder meter el gol. No, fue la falta que la hizo mi compañero y el profe mío patearla y lo pateé. ¿Y qué sentiste en ese momento? Sentí todas las responsabilidades de hacer un gol para el empate. Muy bien, empezaron el partido, no con un resultado favorable, pero pudieron llegar al empate. Sí, estamos felices con eso y ahora trabajar más duro para la fecha que viene. También muy importante la barra que tenían apoyándolos. Sí. ¿Qué le decís a ellos? Que siempre estén con nosotros y que nosotros también le damos de volver con un triunfo. Muy bien, Tiago, te invitamos también a que puedas ser parte de nuestra aplicación en Fútbol Connect, que puedes descargarla de cualquier tienda digital, Play Store o Outdoor, para poder también obtener contenido de Fútbol Connect y de todos los partidos que hacemos. Muchas gracias, Tiago. A ustedes, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!